Ah, va a estar bueno esto, va a estar bueno, agarren su cachita. Estamos en la línea, me dicen, muchas gracias, Ayuda, estamos en línea con el ministro Jorge Meléndez. Ministro, el ministro de Desarrollo e Inclusión Social. Ministro, muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás, y gracias por la oportunidad para dirigirnos al país, al Perú. Estoy hablando de acá, desde Piura. Ministro, ustedes han tenido oportunidad de evaluar lo que está ocurriendo con respecto al pedido de vacancia, que según la encuestadora GFK, y no es la primera que señala cifras que van alrededor de las que ha anotado GFK, el 55% de los peruanos está de acuerdo con la vacancia. Es decir, que esto no es una postura de comunistas, ¿no?, como lo ha señalado el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Claro, Nicolás, siempre las percepciones van a existir en la población cuando hay toda una artillería dirigida y enfocada a ese tema, ¿no? Pero yo creo que ya el presidente salió en una primera etapa de este pedido de vacancia y aparentemente no hay más argumentos, ¿no? Eso ya parece un refrito. Sin embargo, yo creo que el país necesita atención prioritaria de todos los ministerios y por eso nos hemos encaminado ayer a Piura, Nicolás. El día domingo hemos trabajado con los gobernadores regionales del norte del país. Estaban presentes el gobernador de Piura, el gobernador de Tumbes y el gobernador de Lambayeque. Entonces, hemos podido conocer de ellos, directamente de ellos, cuáles son los problemas que han enfrentado para el tema de la reconstrucción. Y esos son los problemas que ya no queremos que ocurran en este 2018. Se ha hecho todo un tema de planificación a través de la Autoridad de la Reconstrucción y se han identificado 3.500 proyectos para ejecutarse este año 2018 con una inversión que sobrepasa los 7.000 millones de soles. Son esas cosas las que nos deben quitar el sueño, Nicolás, y para la cual nosotros estamos trabajando. Estamos trabajando muy duro y hoy día viajamos a Colombia a reunirnos con el gabinete colombiano para evaluar el acta de Arequipa, donde participaron el presidente Santos y también el presidente Kuczynski. Del lado peruano, hemos tenido muchos avances, sobre todo en el tema social, que va a ser motivo de nuestra visita hoy día, que es gobernanza y asuntos sociales. Ahí el MIRES ha avanzado bastante, sobre todo en la cuenca del río Putumayo, con la cual compartimos frontera con la hermana República de Colombia. Hemos trabajado con las plataformas itinerantes, Nicolás, que son lanchas que navegan este río. Tenemos dos plataformas ahí, dos lanchas, o sea, el Estado navegando por el río Putumayo. Ahí dentro tenemos a la RENIES, tenemos al Banco de la Nación, a nuestros programas sociales, el gobierno regional también interviene ahí con sus médicos, con la Dirección Regional de Salud, el Centro de Emergencia Mujer, que pertenece al Ministerio de la Mujer, es decir, todos los sectores involucrados dentro y llevando el Estado a esos lugares más alejados de nuestra patria, sobre todo en la cuenca del río Putumayo, Nicolás, que es un compromiso que hemos asumido como Estado, y eso es lo que vamos a evaluar en Colombia, qué avanzó el lado colombiano y qué también avanzó el lado peruano. Y ahí también tenemos nuestros tambos. Vamos a inaugurar varios tambos el próximo mes en esta cuenca del río Putumayo, que es una zona completamente aislada del resto del país, donde que un viaje desde Iquitos hasta la cuenca alta de Putumayo nos toma más de 20 días. Eso es lo que queremos, Nicolás, con estas plataformas y con estos tambos, acercar el Estado a ciudadanos donde que no reciben los servicios mínimos de su Estado peruano. Yo le agradezco mucho al Ministro Jorge Meléndez por esta comunicación. Muchas gracias por atendernos, Ministro. Muy buenos días. Muchas gracias, Nicolás. Que Dios le bendiga. Tenemos una información de último minuto, con argumentos diferentes.